Volveré a mi pueblo por aquel camino Sembrado de ayeres, ranchos y dolor Buscaré en los cerros y en los alambrados Los viejos dolores que el tiempo dejó Miraré que en todos los rostros hermanos Vuelan mariposas libres como yo Y cuando la cuesta me abrace a los ojos Y miré tejados pintados de sol El olor a dove sentirán mis manos Y mi viejo pueblo me verá llorar El olor a dove sentirán mis manos Y mi viejo pueblo me verá llorar Volveré a mi pueblo lleno de esperanza Con las manos grandes para trabajar Y cuando descanse al final del camino Volveré a ser niño sin mirar atrás Contaré en el parque ladrillos quebrados Y las tumbas nuevas que hay en el panteón Oiré a mi viejo tocar su guitarra La voz de mi madre tararararear El olor a dove sentirán mis manos Y mi viejo pueblo me verá llorar Volveré a mi pueblo con los hijos grandes A los que yo siempre les hablé del sol De las madrugadas y los aguaceros De los que murieron venciendo al dolor Volveré a mi pueblo con nuevas heridas Como golondrinas que el tiempo guardó Volveré a mi pueblo con mi compañera Mi guitarra vieja y la decisión De volver con todos los hombres comunes Que aman a mi pueblo más o igual que yo Y a saber con todos que el fruto madura Que apenas empieza la revolución Que apenas empieza la revolución La Hel sevi La Helbu La Heli Loo La Heli 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 Gracias por ver el video.